Hola a todas, yo soy Tiana Díaz y hoy te voy a enseñar a hacer 4 técnicas en semi-permanente. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. Para nuestra primera técnica aplicaremos una base de un tono claro y luego curaremos en la lámpara por 30 segundos. Luego aplicaremos la base de semi-permanente sobre el color. Aún sin catalizar en la lámpara escogeremos unos elementos decorativos, yo en este caso usé los de corazón y los vamos a ubicar ayudándonos de un pincel de silicona, un dóton o un pincel sobre la base que aún está húmeda. Luego de posicionar todos los corazones, entonces en los espacios que nos quedan, aplicaré algunos glitter con la misma ayuda del dóton. Simplemente poniéndolos en estos espacios para que así se vea más rellenito. Ahora sí estarán listos para llevar a la lámpara y ya estarán totalmente adheridos a nuestra uña. Luego usaré gel de construcción y un pincel de gel para aplicarlo sobre la uña. Este gel lo que hará es encapsular, entonces vamos a colocar en la parte del centro y sin tocar la uña simplemente vamos a ir arrastrando el gel superficialmente y luego vamos a ir tirándolo lentamente hacia los lados. Asimismo debemos nivelarlo sobre toda la superficie de la uña sin que nos quede ningún espacio sin gel y tampoco debemos saturarlo con demasiado para que la uña no vaya a quedar demasiado gruesa. Simplemente que me cubra todos los elementos decorativos y que la superficie quede uniforme. Cuando utilizamos una lámpara de 48 watts o superior, normalmente catalizamos por 30 segundos. En este caso con el gel lo haremos por 60 segundos. Después aplicaremos una delgada capa de top coat sobre toda la superficie y de nuevo llevaremos a la lámpara por 30 segundos. Es así como tendremos el encapsulado. Luego para decorar usaré spider o elastic gel. Este gel se estira a medida que yo voy jalando cada una de las líneas que voy sacando de él. Entonces con la ayuda del pincel o el dotting tool tomaremos una pequeña cantidad y llevaremos no en forma recta sino como en forma desordenada al lado de nuestros corazones para hacer algunas blinks. Llevaremos de arriba hacia abajo y luego cortaremos la línea. Lo mismo realizaré en el otro lado. Luego llevaré a la lámpara para curar y lo curaremos por más tiempo, es decir por 60 segundos. Después utilizaré el painting gel glam. Con la ayuda del dotting tool realizaré dos punticos y luego los uniré en el centro para formar un corazón. También agregaré algunos lunares y desayaré por todas las líneas para que se vea decorado con lunares y corazones. Una vez terminemos de realizarlos entonces llevaremos a la lámpara y catalizaremos por 30 segundos. Listo, hemos terminado nuestro primer diseño y es así como se verá, muy hermoso que nos acompañará cualquier diseño. Ahora vámonos con la segunda técnica. En esta técnica primero aplicaremos un tono claro como hicimos en la primera uña. Luego curaré la lámpara por 30 segundos. A continuación aplicaré el top coat y llevaré a la lámpara. Ahora iniciaré el proceso de matificación. Esto lo realizaré con una lima spongy, es decir con una lima de grano 180. Con el fin de que los pigmentos no se peguen en toda la uña. Voy a agregar a mi paleta de colores el mismo color que apliqué para la base, es decir este tono rosa traslúcido. Y voy a ayudarme del pincel de detalle de lujo de deco uñas para realizar mi diseño. Entonces con una pequeña cantidad que tome de la paleta voy a realizar algunos corazones sobre la superficie. Ten en cuenta de no llevar a la lámpara tu diseño hasta terminarlo completamente. Entonces primero realizaremos todos los corazones y una vez termines ahora sí llevaremos y curaremos por 30 segundos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora utilizaré este lápiz mágico de efecto espejo. Me gusta porque no se desperdicia producto y tiene el aplicador incorporado. Entonces vamos a ir y después de salir de la lámpara entonces simplemente vamos a pasar nuestro lápiz mágico sobre las superficies de la uña. Estos lápices vienen de diferentes efectos, es decir camaleón, espejo, holográfico y facilitan mucho nuestros diseños y además nos ayudan a ahorrar producto. Luego de pasarlo yo lo que hago es pasar mi dedo sobre la superficie para quitar cualquier exceso de polvo y no ir a dañar el top coat cuando lo aplique. Voy a pasar también un dedo suavemente sobre toda la superficie para asegurarme de que no me quede ningún efecto sobre la uña. Y ahora voy a utilizar el top coat y voy a dar una delba a papa para luego llevar a la lámpara. Este proceso lo repito de nuevo, es decir aplico dos capas del top coat finalmente. Y listo, es así como se verá nuestro segundo diseño. Díganme si no se ve hermoso y podemos hacer miles de diseños con esta técnica. Déjame saber en los comentarios cuál de las cuatro técnicas te gusta más. Ahora nos vamos por la tercera técnica. Primero realizaremos un degradado. Aplicaré un tono claro y luego en la esquina de la parte derecha dejando una delgada línea aplicaré un tono más oscuro. Luego sin mucha cantidad de esmalte me voy a venir hacia el lado izquierdo suavemente para ir difuminando el color. Luego voy a llevar a la lámpara y lo voy a curar por 30 segundos. Ahora repetiré el proceso. Voy a volver a aplicar el tono claro sobre dos tercios de la uña y el último tercio vuelvo con el color más oscuro y voy a barrerlo hacia el lado izquierdo degradando los colores suavemente y sin agregar mucho esmalte. Luego aplicaremos el esmalte mate para que así nos quede opaca la aplicación y se va a ver muy bonito el resultado. Entonces lo aplicamos y de nuevo llevamos a la lámpara por 30 segundos. Ahora que ya está mate entonces vamos a utilizar painting gel blanco y con la ayuda igualmente del dotting tool vamos a repetir nuestros corazones por acá. Vamos a hacer dos lunares y luego unimos en el centro con la punta más delgada del dotting. Así repetiremos el proceso y realizaremos varios corazones. Recuerda no llevar a la lámpara hasta terminar. Una vez terminemos de dibujar nuestros corazones así es como se verá y luego voy a utilizar este glitter que me va a dar como un efecto nieve y voy a aplicarlo con el empujador dejarlo caer sobre la superficie del painting gel. Y recuerden que recuerden aún está húmedo porque no hemos llevado agua a la lámpara. Él se adherirá al painting gel y me dará este efecto que se verá hermoso. Ahora sí llevaremos a la lámpara y catalizaremos por 60 segundos. Luego simplemente pasaremos el bledo sobre la superficie y así retiraremos del área mate. Simplemente nos quedarán los corazones brillantes y ahora voy a agregar algunos lunares con la ayuda del dotting tool y painting gel. De nuevo llevaremos a la lámpara y los curaremos por 30 segundos. Y aquí está el resultado de nuestro tercer diseño. Y finalmente nos vamos con el cuarto diseño. De nuevo aplicaremos un tono claro sobre la superficie y llevaremos a la lámpara. Luego tomaré un tono rosado y lo aplicaré sobre la mitad de la uña. Es decir, la mitad quedará de ese rosa claro y la otra mitad rosada. Luego voy a llevarlo a la lámpara. Una vez seco, entonces usaré el pincel de detalle y realizaré con un tono más oscuro, un fucsia. Voy a realizar un corazón en el centro que luego rellenaré del mismo tono. Una vez terminado nuestro corazón, entonces llevaremos a la lámpara. Ahora usaré de nuevo el gel Cinerde, el que usamos en el primer diseño. Y lo que haremos es tomar una pequeña cantidad con nuestro pincel de gel y lo vamos a aplicar sobre nuestro corazón. Así vamos a hacer un efecto blue-in. Entonces primero vamos a distribuirlo muy bien sobre todo el corazón y que nos quede muy bien nivelado. Es decir, muy parejita la aplicación. Aún sin llevar a la lámpara, en nuestra paletica de colores aplicaremos esmalte blanco y con la ayuda del dotting tool vamos a tomar pequeños lunares y vamos a empezar a colocarlos sobre nuestro corazón que tiene el gel todavía sin fatalizar el lámpara. Entonces vamos a distribuirlo en todo el corazón y él se va a ir abriendo, haciendo el efecto blue-in sobre todo el corazón. Una vez ya se haya esparcido lo suficiente y tenga el efecto que deseas, entonces vamos a llevar y vamos a curar en la lámpara por 60 segundos. Luego aplicaremos una delgada capa de Top Coat. Una vez hayamos secado la lámpara, entonces vamos a matificar con la lima esponji de nuevo toda la superficie. Luego retiraremos con el bledo del exceso de polvo que haya podido quedar sobre la uña. Ahora nos ayudaremos del painting gel negro. Para evitar que se contamine, entonces tomaremos una pequeña cantidad y llevaremos a nuestra paleta de colores para así protegerlo. Ahora delinearemos nuestro corazón con este painting gel y recuerda no llevar a la lámpara hasta haberlo finalizado completamente. Ahora que terminé de delinear el corazón, me voy a ayudar de un liner para delinear la raya. del centro de los dos colores, es decir, hacer la división entre ellos. Este liner es el de deco uñas, es muy delgado y me permite hacer líneas rectas a la perfección. Y ahora sí, vamos a llevar a la lámpara por 30 segundos. Luego utilizaré el polvo espejo dorado. También puedes usar el lápiz mágico. Y vamos a tomar un pequeño aplicador y vamos a frotar sobre toda la superficie para así impregnar las líneas negras y colocarlas de color dorado. Así le daremos un efecto hermoso a nuestro diseño. Una vez hayas pasado sobre toda la superficie, entonces con el dedo terminaremos de quitar el exceso del polvo y estará listo nuestro diseño. También para aplicarle el top top, aplicaremos una pequeña cantidad en nuestra paleta de nuevo y con el pincel de detalle. Entonces primero delinearé las partes doradas para asegurarme que cuando yo limpie con Synergy o con cualquier limpiador no se vaya a caer el polvo. Y lo protegeremos también todas las líneas de la división. Luego también rellenaré la parte del blumen para que así brille y resalte sobre la uña matificada. Terminaremos llevándolo a la lámpara por 30 segundos. Y listo. Es así como se verá nuestra cuarta y última técnica. Espero que les haya gustado muchísimo así como a mí y me dejen su comentario de cuál de las cuatro técnicas les gustó más. Recuerda también seguirme en Instagram como arroba de counas y visitar mi página de internet www.decounas.com Un beso para todas. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!